Buenos Días Buenos Días ¿Qué es el hombro congelado? Nos ha mencionado cada uno de ellos y las terapias para poder salir mejor Pero esta vez, ¿qué es el hombro congelado? Bueno, en sí es una capsulite Es una inflamación de lo que es la cápsula del articular Es una inflamación a nivel articular de ligamentos, tendones y la articulación ¿Físicamente se nota? Puede que no Porque lo que hay es, como empieza a doler, el paciente deja de mover el brazo Y por eso llega a este síndrome de hombro congelado ¿Por qué? Porque uno de los síntomas que da es que se atrofia el músculo Porque como lo que está inflamado son los ligamentos, tendones y cápsulas Entonces hay una limitación total de movimiento Ya sea para flexionar, extender el brazo, rotarlo Entonces, esos son los síntomas, ¿verdad? Que el paciente no puede levantar el brazo Le duele al solo tocarlo Puede haber un aumento de calor en la localidad Va a andar un poco caliente Pero no se ve ¿El chazón no existe? No, puede haber, pero es raro Es más que todo que el paciente siente un leve dolor Y deja de mover el brazo Y ahí me duele y mejor no lo muevo Y ahí es donde viene esta manifestación del síndrome del hombro congelado Porque se atrofia el músculo, se atrofia ahí los ligamentos Y ya queda congelado O sea, ya el paciente después dice Miren, no me puedo peinar, no me puedo lavar los dientes con este brazo Porque ni siquiera eso puede levantar Miren, para comer tengo que flexionar todo el cuerpo Porque no puedo subir la mano hacia la boca con la cuchara, ¿verdad? Sí Entonces, ahí es que ya viene lo que es el síndrome del hombro congelado ¿Cómo se trata? Porque usted mencionaba algo tan interesante Decía, esto obviamente ya va debido a que sufre dolor El paciente por ende ya no mueve el hombro, el brazo Y este es un área donde tiene muchas afectaciones Si yo no muevo este área ya comienzo a, voy a caminar así Camino más rígido, el equilibrio lo pierdo Obviamente mi funcionalidad la pierdo para muchas acciones ¿Cómo sería el tratamiento? Porque si la persona llega igual a ese extremo Significa que no es de la noche a la mañana Usted lo decía, también lleva un tiempo Eso es importante, que a veces se enmascare el dolor Deja de oler aquello fuertemente Y andamos un dolorcito y ya el hombro no lo movemos del todo Vamos, porque así lo muevo me duele Ya como que el cerebro quedó con esa idea De que si levanto un poquito el brazo me duele Y ahí va quedando, ahí va quedando Ya el síndrome en sí, que el paciente no mueve el brazo totalmente Te puede dar hasta en tres años después Porque estás con esos síntomas Y de que de repente, es que a veces me dolía Pero me dejó de doler y ya no le hice caso Entonces es importantísimo desde los primeros dolores Empezar a tratárselo Con acupuntura, que es un tratamiento bastante alternativo Y excelente, que alivia a ayudar el dolor De hecho, unas imágenes que estuvieron pasando ahí Agregamos lo que es una electroestimulación Para potenciar el efecto de la aguja Y además ponemos moxibustión Que es agregar un poco de calor Que es otra cosa importante Si la zona está caliente, no agregamos calor Porque ya la temperatura ha aumentado En lo que es la articulación Entonces se ponen compresas frías Ok, qué interesante lo que menciona Hasta tres años puede ser entonces Que comienza a ver esta manifestación Producto de una acción Una situación que vivió en su momento Y el paciente con analgésicos Tomaba, obviamente el dolor se iba Exacto No movía mucho el brazo Pero ahora ya no lo puede Exacto ¿Cuándo significa que ya viene esto? ¿La terapia cuándo puede estar? Porque obviamente usted también En las otras ocasiones que nos ha acompañado Que hay terapia en la cual Se va a ver contraproducente Pero, o va a creer la gente Pero cómo va a ser posible Si le duele Pero, no, pero tiene que moverlo Exacto Es que ahí viene la parte dolorosa y complicada Entonces ahí viene ya Una fisioterapia Ok Porque hay que agregar ejercicios Movimiento E igual ahí en las imágenes Se muestran algunos ejercicios Que es, por ejemplo Colocar la mano en la pared Y ir subiendo lentamente Con los dedos Como que si fuera caminando Una hormiguita así Hasta donde llegue Este, también colgar el brazo Ahí está Ahí estamos viendo Sí, colgar el brazo en una mesa Y balancearlo Hacia atrás y hacia adelante Para que la articulación Pueda moverse Ok Que es lo que hacemos Es importante Muchos, nosotros de salud Atienden mucho este tipo de De fisioterapia, ¿verdad? Pero los pacientes Dejan de llegar Porque les duele Porque es doloroso Porque, este, esto Tal vez no andaban con dolor Y solo andaban el brazo rígido Y se acostumbraron Pero no es así que deben de estar ¿Verdad? O sea, ellos piensan Que no iban a sufrir dolor Entonces, cuando empiezan Con las terapias Y ejercicio Viene el dolor Entonces, muchos pacientes Dejan de asistir a las terapias Por el dolor Entonces, ¿qué hacemos Con la acupuntura? Aliviar ese dolor Para que el paciente Pueda tolerar la terapia Ok Que eso es básico Y muy importante ¿Qué va la...? O sea, si fíjense Que se hace la terapia El paciente Luego sería bueno Hacerse una sesión De acupuntura Al revés O al revés Primero la acupuntura Y después que el paciente Se pueda realizar Por ejemplo Si tiene su cita Para terapia De fisioterapia ¿Verdad? Este... El martes Entonces, el lunes Es que se haga su terapia O que se la haga más temprano El mismo día No hay ningún problema Para no sufrir el dolor Que puede sentir Al momento de la rotación Y toda la terapia ¿Qué va a hacer? Y puede sentir Porque tampoco es mágico Ni que va a quitar Pero va a ser mínimo Pues no es el mismo dolor Tan fuerte Que los pacientes dicen No es que no tolero la terapia No aguanto ejercicio Entonces, la acupuntura Ayuda bastante Bastante En lo que es Aliviar ese dolor Y que el paciente Pueda hacer su terapia Ok, doctora Cuando la persona Empieza esta terapia Y obviamente va A la parte de una fisioterapia ¿Cuánto tiempo puede comenzar A ver una mayor soltura? ¿Un mayor movimiento? Obviamente ya deja De sentir Que ya no siente Como el hombro congelado Y ya puede hacer Todas las actividades Que hacía antes Eso ve en dependencia Muchísimo del paciente De la disponibilidad Que tenga Él de hacer los ejercicios De tomarse el tratamiento Porque se mandan Analgésicos naturales Tomados Y aplicados También En el caso De si está A temperatura normal El hombro Se mandan compresas Tibias Y también Recomendamos La moxa Que usamos en la clínica Le enseñamos al paciente A utilizarla Y que la utilice Diario en su casa Ok Eso es importantísimo Porque además Ayuda mucho A que el paciente Vaya teniendo Más terapia Toda la semana Relaja el músculo Bastante Y relaja Y ayuda a desinflamar Lo que son Las La zona Donde está inflamada Donde está el dolor Donde está Los ligamentos Y todo lo que es Las articulaciones Dañadas Nos queda Dos minutos doctora Una consulta Muchas personas Pueden sentir este dolor Y ahora se ha vuelto Muy común Más a aquellas personas Que van al gimnasio El ponerse estas bandas Que son de colores Y se las ponen Para poder Según ellos El erradicar el dolor Y que da soporte Da soporte Pero eso Va a ayudar en cierto tiempo Sí, así es Pero si sufre Hombro congelado No te ayuda en nada No, no le ayuda en nada Porque necesita La terapia Es importante hasta eso Las personas Que sufren este tipo De pacientes No pueden estar Levantando mucho peso Con las pesas Porque puede haber Un desgarre Del tendón Del músculo De las articulaciones Un trauma más fuerte Que hasta puede necesitar cirugía Y aquí también Me imagino que influye Bastante la edad No es lo mismo Que el sufra Este un joven A que sufre Una persona mayor Que requiere Obviamente mayor seguimiento Y una terapia más adecuada Para poder Sentirse mejor Doctora ¿Dónde la pueden contactar Para todos aquellos Que están pasando por esto Y el puerto No necesitan Estamos ubicados En Bolonia De la Autica Nicaragüense Una cuadra al este Una y media al sur Estamos trabajando Con cita previa Nos pueden encontrar En Facebook Como clínica Medinatural Y nos pueden escribir Al teléfono 5823 3403 Excelente Y van a sonreír también Después que se sientan mejor Mi estimada doctora Angelique Pinales Muchas gracias Como siempre un gusto Nuestro amigo de Medinatural Que nos acompañe Hoy hablando sobre Estas terapias Para el síndrome De hombro congelado Así que terminamos La revista Te esperamos mañana Jueves 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos